¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal, su canal. Soy Daniela Escalera. Y en el día de hoy les traigo este maquillaje que pueden ver. Espero que les guste y que les interesa mi canal, que quieran verlo. Si quieren ver otras cosas, solo díganme. Espero que les guste y que sigan mirando. Si quieren saber cómo me maquillé, aquí continuamos. Bueno, aquí comenzaremos con mi corrector, el que yo uso. El que hoy me puse fue NYX, corrector en todo el párparo de los ojos. Lo siguiente que voy a usar será este polvo traslucido para que no se me parta el maquillaje después. Entonces con cualquier brocha puede ponérselo por encima. El primer color que usaré será este cafecito en la parte hidruda de la cuenca del ojo y difuminamos en círculos. Nunca se lo pongan directamente a lo así. Siempre se pone en círculos. El color oscuro será el siguiente color que usaremos en la partidura de la cuenca para hacer una línea, marcarla bien. Difuminamos la línea café de esta manera. Ahora con el corrector limpiaremos en esta parte de aquí. Marcamos bien marcada la almendra del ojo. Aquí sellamos el corrector con este polvo traslucido. De esta manera, como ven. El siguiente color que usaré será este café más oscuro con este de abajo. Los dos entremos en esta esquina en una tipo V. Así. Aquí lo que hacemos es difuminar. Usaré estos dos siguientes colores. Color dorado. Usaré este spray en la brocha para mojar. Miran aquí. Haremos lo mismo para el otro ojo. Tipo golpecitos. Ahora difuminamos entre los dos colores un poquito. Así. Vamos. 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 Después de habernos hecho el delineador, limpiamos con corrector. bien. Bueno. Bien. Buenas. Mazotado. y para que sepan aquí yo traigo doble pestañas lo siguiente que haré será ponerme delineador negro en la línea del agua del ojo ahora lo mismo que hice con la otra brocha la voy a mojar voy a agarrar este color blanco amarillo para lagrimar, para darle luz en esta parte y haré lo mismo para el otro ojo ahí está aquí está Gracias por ver el video. Bueno, chicas, así quedó este maquillaje. Bueno, chicas, así quedó este maquillaje. Espero que les haya gustado este video. Por favor, denme like. Suscríbanse si no se han suscrito. Coméntenme si quieren ver otras cosas, si quieren ver algo diferente que pueda yo cambiarle. Solo díganme y lo hacemos. Ok, pues nada. Espero verlos para la próxima y que me sigan viendo en mi canal. Los quiero mucho. Besos. Bye.